Lo que sucede cada semana, cada mes, accidentes en este mismo sector. Lamentablemente, nadie cede la vía. Muchas personas conocen el boulevard, pero no se respeta específicamente. Acá está, llegaron ya los cuerpos de socorro. Ahí se empieza a conificar el área. Esto afectará aún más el tráfico. Recuerda, es una hora ya complicada, 7 de la mañana con 51 minutos. Vehículos que vienen de Bosque de San Nicolás, de las áreas de dónde? Primero de Julio, La Florida, Lodebran, El Milagro, San Francisco, Ciudad Quexal, Bosque de San Nicolás, Colinas de Minerva, Planes de Minerva, Lodefuentes, Tierra Nueva 1 y 2. Vea toda la cantidad de vehículos que tiene este boulevard para circular. Cuando ocurre un accidente acá, se paraliza por completo todas estas áreas y empieza a congestionar todo lo demás. Por eso usted tómalo en cuenta. ¿Cuáles son las vías alternas acá? Definitivamente, boulevard El Naranjo, no tomarlo. Iniciando Bosques. No, porque esto va a llevar tiempo. Tome usted específicamente el cruce hacia Colinas de Minerva, conectarse con el redondel de boulevard El Naranjo. Es más adelante. Y así evitará el paso sobre estas fábricas o ingreso a estas fábricas que es donde sucedió el accidente. Hay dos centros de servicio de combustible en el lugar. Hay una gasolinera. Hay una farmacia. Hay un autohotel. Hay muchas cosas ahí que usted puede ubicar. ¿Dónde está el sector? ¿Qué le digo? 27 avenidas específicamente. Viniendo de boulevard El Naranjo y también ingresando al mismo boulevard. Llegando a Bosques de San Nicolás o saliendo de Bosques de San Nicolás. Es allí precisamente donde sucedió el accidente. 27 avenida de la zona 4 de Misco. Acá no sabemos realmente cuál es el estado de salud del motociclista, pero por el impacto que vemos en una parte de su pantalla. Acá observe el video. Pues es bastante fuerte. Salió revirado prácticamente. El vehículo retrocede solo para hacerse a un lado aparentando que va a detenerse para hacerse responsable. Pero no, se va, se va, se va de largo. A ver producción, pongamos el video en pantalla amplia y podemos observar cómo hace un giro y se va del lugar de la escena del accidente. Vamos a observar rápidamente cómo esta persona impacta. Segundos después intenta meterse a una gasolinera para aparentemente demostrar que va a parar y se va a hacer responsable. Y de repente cuando él ve, ya no vienen vehículos y se va con rumbo desconocido buscando el periférico o buscando vía linda. Porque más adelante usted va a tener un cruce a vía linda o hacia el periférico buscando de norte a sur o sur a norte esa situación. Complicada la situación, llevará un par de minutos más. Aparentemente el motociclista será trasladado a un centro asistencial. En este caso el más cercano es el IC719 de Misco. O bien llevarlo precisamente al Hospital General San Juan de Dios. Pero si tiene el motociclista, pues prácticamente su seguro tendrá que llevarlo al IC719 de lo más cercano y evitará largas filas de vehículos que ya están apoderándose de las diferentes arterias en Misco.